El municipio de Cocula 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 La laguna de Tuxpan En un 95% La presa Valerio Trujano Que se ubica en Tepecuacuilco Se encuentra en un 104% La calera Que está ubicada en Cirándaro Tiene un 135% La Vicente Guerrero Palos Altos Que es de Arcelia Tiene un 103% La Andrés Higueroa Que son las garzas Esta se ubica en Ajuchitlán Tiene el 91% de su capacidad La Revolución Mexicana El guineo que es en Ayutla Tiene el 103% El gallo Cuxamala Tiene un 104% Según la información Que han proporcionado Las diversas autoridades De protección civil En el estado Pues se prevén las lluvias Para las próximas 72 horas Aquí en lo que es El estado de Guerrero Han anunciado pues esta alerta Principalmente en lo que es La zona norte y tierra caliente Del estado Unos datos que hemos tenido Ya actualizados Es que Catia Ahora ya Se encuentra como baja presión Remanente Que se localiza en tierra Aproximadamente a 20 kilómetros Al noroeste De Chinganguapan Puebla Y a 50 kilómetros Este sureste De Tulancingo Hidalgo Con vientos máximos Sostenidos De 55 kilómetros por hora Y rachas de 75 Con un desplazamiento Hacia el oeste Suroeste A 7 kilómetros Debido al Debilamiento Del sistema Se emitirá El último aviso En próximas horas También comentarles Que Irma Ahora como huracán Categoría 3 Se localiza A 145 kilómetros Al este Sureste De Varadero Cuba Y a 745 kilómetros Al este Noroeste De las costas De Quintana Roo Presenta Vientos máximos Sostenidos De 205 kilómetros Y rachas De 250 kilómetros Por hora Y desplazamiento Hacia el oeste A 15 kilómetros También Pues huracán El huracán José Que es ahora Ya categoría 4 Se localiza A 460 kilómetros Al este De Puerto Rico Y a 2670 kilómetros Al este De las costas De Quintana Roo Y presenta Vientos máximos Sostenidos De 230 kilómetros Por hora Y rachas De 295 kilómetros Por hora Con desplazamiento Hacia el noroeste A 20 kilómetros Por hora Por ello Es que bueno Se tiene esta alerta En lo que es Aquí en el estado De Guerrero Principalmente En las zonas De norte Y tierra caliente Del estado Por ello Nosotros estaremos Realizando este recorrido Para mantenerlo A usted informado De lo que acontece Aquí en esta región Del estado de Guerrero Ahorita este recorrido Que vamos a realizar Es con las fuerzas Federales Más tarde Vamos a estar realizando Un recorrido Con personal Del ejército Mexicano En lo que es El río Mezcala Este puente Mezcala Para ver los niveles De agua Que bueno Se están teniendo En este punto Por ello Le invito Para que usted Estén muy pendiente A través de los Distintos medios De comunicación Ahí usted Estará al tanto Minuto a minuto De lo que está Conceciendo En esta zona Y obviamente Si es necesario Emigir algunos Alertamientos Aviso a la población Para desalojar Algunos puntos Pues usted Lo va a poder hacer También informándose A través de este Medio de comunicación Le recuerdo La página de nosotros Facebook El diario 21 Ahí usted Tendrá mayor detalle Ahorita vamos A realizar Pues este recorrido Donde ya les comentaba En estos ríos Esperemos que en estos Puntos haya señal Para que usted Pueda tener Mejores imágenes De cómo se encuentra La capacidad De estos ríos Les recuerdo Mi nombre es Adriana Ordina Y les deseo Que tengan un excelente día Y nos vemos Un poco más tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!